¡Nada! ¡Adi, adi! ¡Es verdad! ¡Coño, pero...! Tenemos aquí a todos españoles ¡Potter! ¡Edoard! ¡Adrián Balas! ¡Nuets! ¡Soy random! ¡Y no me dice mi nombre, tío! ¡No te lo mereces! ¡No te lo mereces! ¡Es Spanish! ¡No te lo mereces! ¡Eles un puto catalán muerto! ¡Viva Cataluña! ¡Viva Cataluña! ¡Sí, eh! ¡Sí, eh! ¡Sí, eh! ¡Viva Cataluña! ¡Sí, eh! ¡Otra, otra! ¡Y está el Real Madrid! ¡Fotos raros, eh! ¡Nada! ¡Dile que la ponga recta! ¡Dile que la ponga recta! ¡Cárles es español! Que la ponga recta ¡Pien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salutes! ¡Aquí hay que... ¡Saludes! ¡Otra! 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 Ahora con la tualla, yo también ¡Lella! ¡Ves Catrista! ¡Toma, toma! ¡Ey! ¡Nada! ¡Fuera Jue! 1 Champions y Spain y se la lleva Salvatore que cabrón te traje aquí presto, presto a ver, mira no, es que estoy grabando un vídeo a la vez si, y fotos, no, y fotos está grabado Tenemos aquí a este magnífico persona. ¿En qué idioma? En alemán. Pues que te jodas, nace. Ha conseguido todo el mazo en alemán y le falta un 7Tools. ¿Qué hemos hecho los españoles en el torneo? Comprar, comprar y comprar. ¿Cuánto vas a tener en el torneo? En época bien. A ver, el mejor español ha sido Rodrigo quedando 39. No, ganando el torneo de la carta gigante. Ah, también. Ha cambiado por cartas más pequeñas, por hacer un poco la compensación. Sí, por dualities, parties... Por dualities, 4 parties. 40 pavos. Ha cambiado por cartas pequeñas. Por cosas pequeñas, como la de Potter. Samu me la ha visto, joder. Sí. Se ha tragado entero. ¿Es un vídeo? Sí. No, es una foto. Es una foto. Es español. Carlesa que va en la montaña. Una paloma. No le detecta como una cara a Carly. Te detecta la tripa como una cadera. ¿Tú has echado algún GameLoss? No. ¿Y tú has echado un GameLoss? Joder, si he hecho GameLoss Warney y todo. ¿Tú has echado alguno? No. Yo soy legal. Tú... Carles, no, que sordo. Sí, yo he echado uno a un alemán. Lo cual tiene mérito. No, 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 no. Coño, decías de GameLoss. El GameLoss que le hemos puesto al pavo de las cartas que estaban vueltas. Claro, ese es uno. Sí, pero... Es un video para coño, enfocame la cara. Es un video. No, es una foto. Vale, pues no. Mira. Este video va a ser muy malo. No, va a ser la risa. Una paloma. Mira, espera. Eduard se la quiere sacar. No te vas a caer los pantalones. No te vas a caer los pantalones, no te vas a caer rápido. 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 No te vas a caer una foto mientras me grabas. No, no. Graba mientras ya grabo. No te vas a caer. ¿Eh? ¿Lo ha grabado? ¿Lo ha grabado? ¿Lo ha grabado? Carra trampa. Tienes que poner pausa en lo que había puesto Carles. Pone Carlos Sánchez Tutor. Español no catalán. Eduard Staker. ¿Eso no eres tú? No, no me he leído en Facebook, pero es Carles. Que lo has escrito mal. Ahora es Carlos, es un español. A Carles le gustan los españolitos. Es español, es español, es español, es español, es español, no lo sé. Este hombre me ha ayudado a echar un giloc a un alemán. Tú de puta, cállate la boca y no vayas a colgar esta mierda, eh. Esto lo cuelga tu corre. Sí, ya va. ¡Nadie lo entiende! ¡Omar Cabrera! ¡Omar Cabrera! ¡No, no, no! Nos aportamos, nos aportamos. ¡Hoy no! La semana que viene. No, realmente no me ha ayudado. ¡Reina! No, es que la verdad el tipo estaba haciendo trampa. Es que, joder. Si es que le pude haber echado tres. Es que el tipo... No pasa nada, no entiende español, tranquilo. ¡Reina, muérete! ¡No, no, no! ¡Anda, que da igual! Me dicen, coño, que tengo que aplicar otra vez. Y vienen ahí, ah no, que tú eres que estás ayudando. No. ¡Loco! Si se merece, se merece. Este hombre lo único que ha hecho es aplicar las reglas. Si un tío tiene las cartas de una de un lado y de otro de otro lado, se consideran cartas marcadas. Por lo tanto, se considera un game logo. ¡Falco! ¡Fueletín! Así que, ha cumplido su trabajo. ¿Por qué? Porque, joder, deja su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué estáis en el hotel, calentito, con un sofá en el culo? Dame una caja. Eso es. Una caja vacía. Y te hago publicidad. Una caja vacía. Publicidad gratis. He vendido caja vacía por el barrio, 40 pavos. La caja de eso es usada. La gente empujó. Yo vale. Pote. Pote. Pueñas. No, es que quiero... ¿Estás hablando? Si. Intenta conseguirle donde pone Carlos, para que todo el mundo sepa que su nombre es Carlos, no Carlas. Es Carlos. No. Carlos Sánchez Tutor. Sácale de ahí. No, no, no. Yo no, tú. Tú. No se puede. Es para que la gente vea que es Carlos con U. Y que no es catalán, no es castellano. Es de Carlos es mentira. El tipo de Valenciano... No, que Valenciano. El tipo de Día Bajo, Andalú, es cabrón. Es español. Como Torrente. Es más español que Santiago Segura. Se pasa Torrente. Es más. El tipo es del Atlético. No, pues sí. Del Madrid. Es del Madrid. No, del Atlético. Es 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 del Betis. El Atlético está flipando. Yuch. Yach. ¡Mano! Es un mono. Es un mono. Es un mono de mierda. Es un mono de mierda. El Cujer de Chien. ¿Te ha llamado Andalú? Sí, creo. Pero, ¿Cuánto lleva? 4 minutos queda. Hombre, ¿qué va? Eduardo, punto de morir. Yo aquí tenía cartas. Lo que da Konami por venir... Abre la caja. Esto es lo que da Konami por venir a hacer el Gamba. Una libretita muy chula. Con su boli robado. Con su boli que lo tengo yo. ¿Empaquetar esto? ¿Que lo has comprado? No, me lo has regalado Vale ¿Tienes sobre esto? No, 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 son cartas de paqueta ¿Quién te lo has regalado? Son cartas comunes Son las comunes pero para el juego este que necesitamos Vale ¿Qué juego? El teto Un juego muy raro jugado Yo te lo meto La piragua No, del revés La piragua El fin, el rinoceronte La piragua, lo mismo que el teto Cuatro cajas de sobre, un tapete y otro tapete Mira que cobra Carles por no hacer nada Bueno, eh... ¿Qué más que hago? La cochila, ¿eh? Si, en mi se me cae la aguanta Hemos grabado muchas que se puede ser Un juego psicología, si Se le acabo de contar a Umut y ha flipado Y le encanta el juego No hay nada raro No le he abierto, de hecho Son cartas comunes de mierda, dice Si, me lo he dado, si Ahí sí, ahí sí ¿Qué juego? ¿Qué largo de las cartas? No persigue Si viene y te pide las cartas, ¿qué haces? Bueno Carles Hola Español Un español De puta madre De pata negra De puta cepa De puta cepa XXL Yo el otro día conocí a un tío Pero las medidas perfectas 90, 60, 90 Y las dos mierdas exactamente igual Era Carles Poca arriba, joder Por cierto gente Nacional en Barcelona No, ya está confirmado Me lo han confirmado El 4 de Julio El 4 de Julio Me lo ha dicho Falco Junio Y luego En Julio El 4 de Julio El Nacional En Barcelona En un hotel Mi puta idea Muy raro No lo sé Me da igual Pero para que lo sepáis El nombre es muy raro Y luego En Julio En Madrid El Europeo Yo ya lo sabía Antes de ir a contactos No he preguntado tampoco Yo también No, le puedo decirlo Vosotros lo decís a todo el mundo Como en el video Adiós